... ... ...que hay que tener en cuenta que es que entra en el sepulcro y dan duratón. ¿Alguien quiere ir a un territorio cuando hay una mina que produce polvo cancerígeno a respirarlo? Es la demanda de la plataforma contra la mina del nordeste que ha entregado esta mañana en el servicio territorial de industria 1.500 nuevas alegaciones, esta vez a la ampliación del proyecto de la mina de cuarzo a cielo abierto. Advierten que llegarán a los tribunales si es necesario. Insisten en que este macroproyecto atenta contra la naturaleza, los recursos y el modo de vida de la zona. Aseguran que la normativa que lo avala es preconstitucional y no atiende a la situación actual. ¿Qué tal? Buenas tardes. Después, miércoles 5 de julio, el jefe provincial de tráfico insiste en que el servicio de examinadores está bien dimensionado y responde así a las quejas de las autoescuelas. Por ejemplo, Madrid cierre en Augusto. Si yo cierro un mes, tengo cuatro examinadores todos los días. Todavía tenemos más capacidad de exámenes que presentación, que presentan ellos. O sea, hasta ahora no hay retraso. La Consejería de Familia ha dado luz verde a la propuesta del Partido Popular de agilizar los trámites para las familias numerosas. El PP ha repasado hoy en Segovia las cerca de 20 propuestas que ya están en vigor con el fin de mejorar, insiste, en la conciliación familiar. Todo listo para una nueva edición del Huercasa Country Festival, que se celebrará el fin de semana del 15 de julio en Riaza. La música norteamericana será la gran protagonista con artistas internacionales como Jesse Danielo de Saris. También habrá representación nacional en el escenario del recinto, además de en la Plaza Mayor de Riaza. 20 fotografías de Castilla y León y Galicia forman la exposición Factor Humano, del artista vallisoletano Ángel Pérez. Una muestra que nos invita a reflexionar sobre la relación entre el hombre y la naturaleza. La plataforma contra la mina del nordeste ha entregado esta mañana en el Servicio Territorial de Industria 1.500 nuevas alegaciones a la ampliación del proyecto de la mina de cuarzo a cielo abierto. Advierten que llegarán a los tribunales si es necesario. Insisten en que este macro proyecto atenta contra la naturaleza, los recursos y el modo de vida de la zona. Aseguran que la normativa que lo avala es preconstitucional y que no atiende a la situación actual. La plataforma contra la mina de cuarzo a cielo abierto del nordeste ha presentado 1.500 alegaciones más contra el proyecto inicial y la ampliación que afectará a tres municipios más de la zona. Los alcaldes de los tres pueblos afectados nuevos, que hay que tener en cuenta, que es que entran en Sepúlveda, en Duratón, están también en contra porque ven lo mismo que nosotros. Insisten en el mensaje, esta explotación va a acabar con los recursos naturales, económicos y con la forma de vida de toda una comarca. Ante el beneficio, insisten, únicamente de una gran multinacional. ¿Alguien quiere ir a un territorio cuando hay una mina que produce polvo cancerígeno a respirarlo? Yo creo que nadie. Pues esto es lo que nos va a pasar. Seremos 1.500 habitantes censados, pero es que de población flotante hay 20.000 o más. Entonces es que nadie lo quiere. Es que los 20.000 vecinos no queremos la mina. La Junta ya ha asegurado que vigilará que el proyecto se ajuste a normativa. Una normativa preconstitucional. Recuerdan que no vale a la plataforma. Que ahora en 2023 quieran venir a hacer una mina de más de 2.300 hectáreas, casi 4.000 campos de fútbol, que vayan a abrir una comarca en Canal, no tiene sentido. Ahora hay otros recursos, hay otras formas de economía sostenibles. Aseguran que llegarán a los tribunales si es necesario y anuncian movilizaciones en Segovia el sábado 15 y están preparando un concierto reivindicativo el día 22 en Sepúlveda. ¿Qué ha pasado hoy en Segovia? ¿Qué va a pasar mañana en Segovia? ¿Qué está pasando ahora mismo en Segovia? eldiasegovia.es Muy molesto. El jefe provincial de tráfico ha respondido hoy a las acusaciones de la Asociación de Autoescuelas. Pedro Pastor insiste en que no se puede dimensionar un servicio para atender picos puntuales. Lamenta las prisas de autoescuelas y alumnos para sacarse el carnet en verano y apunta a que este es uno de los motivos por los que la tasa de aprobados en el tipo B, en el carnet de conducir B, ronda el 40%. Asegura que la capacidad de exámenes aún es mayor al número de alumnos que se presentan. La vacante de examinador se cubrirá previsiblemente en septiembre. Tráfico ya ha convocado el concurso para cubrir esta plaza. El verano pasará con tres examinadores y un coordinador. En los tres meses, julio y septiembre, solamente hay cuatro semanas en el que hay dos examinadores. El resto hay tres, como mínimo. Por ejemplo, Madrid cierre en agosto. Si yo cierro un mes, tengo cuatro examinadores todos los días. Responde así a las acusaciones de las autoescuelas que piden un refuerzo este verano. Y no entiendo ahora mismo estas declaraciones porque además están diciendo cosas que no son verdad. He oído que ha dicho que están haciendo nueve exámenes, no están haciendo diez. El jefe provincial de tráfico insiste, no se puede dimensionar un servicio para atender picos puntuales de trabajo, aunque reconoce. Es verdad que seguimos trabajando para conseguir un examinador más, para darnos más solvencia. Porque, bueno, seguimos... Que va a suponer que tengamos también más presión de Madrid. Cuanto más capacidad de exámenes tengamos, más gente va a venir de otros sitios. Porque la mitad de los que examinan proceden del otro lado de la sierra. Y habla de las prisas para aprobar en verano. No solamente es que abro en la segunda, es que no abro en la segunda, no abro en la tercera, no abro en la cuarta. Ahora se multiplica el número de exámenes que hay que realizar. Todavía tenemos más capacidad de exámenes que presentación, que presentan ellos. O sea, hasta ahora no hay retraso. Asegura que de los 1.500 alumnos pendientes de práctico, 200 de ellos carnez profesionales, solo un pequeño porcentaje está preparado para examinarse. Lista de espera de futuros conductores que, más allá de afectar a los deseos de muchos jóvenes, influye directamente en un sector estratégico como el del transporte, que adolece además de falta de profesionales. Desde la agrupación se gobiana de empresarios del transporte, desde Asetra, hacen pública su preocupación. El sector carece de mano de obra. Y si esos conductores se sacan el carnet, pues son 200 conductores que podrían estar trabajando en las empresas. Por nuestra parte reivindicamos que se pongan más examinadores y que incluso se utilice una bolsa de horas que pueden manejar las jefaturas provinciales para examinar por la tarde a los conductores profesionales. Preocupación de Asetra que se acumula a la que les plantea la remodelación prevista en la avenida principal del polígono de Ontoria. La agrupación de transportistas ya mostró en la anterior corporación su desacuerdo con el proyecto recogido en el plan de actuaciones de polígonos industriales, que en la práctica reducirá de cuatro a dos los carriles de este eje central de Ontoria. Consideran que la ampliación de aceras tal y como está planteada es innecesaria. Esta misma mañana mantenían un primer encuentro con el concejal de Obras, José Luis Orcajó, a quien han vuelto a plantear su queja. Han conseguido al menos compromiso del ayuntamiento de estudiar una posible modificación del proyecto. Cuando llega un camión a una nave, pues el conductor se baja, entra, le tiene que abrir. Ya está, ahora con cuatro carriles, pues se le dejan en un lado, pues no pasa nada. Pero en el momento que si solo hay dos, ya se va a parar. Y luego el radio de giro y no solamente los trailers actuales, sino los que ya están circulando, un trailer actual tiene 13 metros de largo, 13,60. Pero es que hay, que se denominan duotrailer, que tienen 25 metros de largo. Y que en Segovia ya hay alguno. El concejal de Urbanismo de Segovia, responsable también de Patrimonio Histórico, considera que la hiperprotección del plan de áreas históricas no está teniendo el efecto deseado. Una cuestión en la que quieren trabajar a medida que avance la revisión del plan general de ordenación urbana. El nuevo equipo de gobierno quiere otro tipo de ciudad, una ciudad más extensa, con desarrollos residenciales en horizontal, porque a su juicio es lo que demandan los segovianos y porque así se quiere atraer también a población de Madrid. Y en esa revisión del plan general de ordenación urbana se incluirá también la del PEAIS. No se trata de hacer otra vez el PEAIS, se trata de que por obligación legal entramos en la revisión del plan general y revisaremos el plan general y toda la normativa que depende de ese plan general. Porque el plan especial de áreas históricas, del que acaban de entrar en vigor 36 modificaciones, no tiene el efecto deseado. No nos protege todo lo que quisiéramos, porque nada más tenemos que ver la ciudad. Podemos ver, por ejemplo, la zona de la iglesia de San Justo, con algunas edificaciones que tienen sus problemas. Podemos ver aquí el Hotel Victoria. Lo que ha sorprendido al concejal son las condiciones en las que trabajan los técnicos de patrimonio. Bueno, techos bajos, alguna gotera que hemos visto, en fin, trataremos de resolverlo lo antes posible. Veremos a ver qué disponibilidades tenemos. Sobre los 3 millones de euros de fondos europeos ligados a proyectos de patrimonio históricos y ya concedidos. Que lo estudiaremos para verificar si entra dentro de nuestro modelo de ciudad, pero en principio naturalmente que todo lo que está aprobado lo ejecutaremos. Son intervenciones en el Jardín de los Poetas, la musealización de los restos romanos de la Plaza de Guevara y la rehabilitación de la muralla y la iglesia de San Nicolás. La Consejería de Familia ha aprobado la agilización de los trámites para reconocer a las familias numerosas. Una propuesta que el Partido Popular llevó la semana pasada a las Cortes y fue apoyada, respaldada por unanimidad. Los populares consideran imprescindible seguir apostando por la conciliación familiar y han recordado más de una quincena de propuestas que ya están en marcha. En Segovia hay 6.508 familias numerosas. Para ellas existe desde la Junta una batería de más de 15 ayudas directas en materia de fiscalidad y educación. Fundamental tres bloques, uno de ellos referido a ayudas fiscales, otro de ellos referido a ayudas desde el punto de vista de la educación, pero también para las familias numerosas y otro ya específicamente para esa incentivación de lo que son las familias numerosas. Así, por ejemplo, en el impuesto de la renta sobre las personas físicas, las familias numerosas tienen una deducción de 500 euros o de 1.000 en caso de que haya una persona con discapacidad. Para el IRPF, ya digo, del 23, que se aplicará lógicamente para cuando se presente la declaración de la renta del año 23, estos importes suben. Unas familias numerosas que también se benefician en programas como el de madrugadores o tardes en el cole o en el comedor escolar, con una rebaja del 50% para las familias numerosas de tres hijos o del 100% para las de cuatro o más. Pero sin duda una de sus medidas más actuales es la del bono nacimiento, con bonificaciones directas desde el primer hijo que nazca en el año actual. Medidas que se suman a la última recién aprobada para que se agilicen los trámites para las familias numerosas. Lo que pedíamos es esa agilización de los trámites, que no sea un tiempo en el que la administración tarde mucho en resolver, sino que sea prioritario el reconocimiento, si puede ser en el día o en la semana mejor, que no tarde meses. Una medida apoyada la semana pasada en las Cortes por unanimidad y que la Consejería de Familia ha aprobado en las últimas horas. A pocos días de que comience la campaña electoral para las próximas elecciones generales, los partidos van presentando sus listas para el Congreso y el Senado de manera oficial. Ayer fue el turno de sumar en Segovia el partido de coalición que lidera la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y que se presenta como una izquierda alternativa. Caras nuevas y otras más conocidas en la candidatura a de sumar al Congreso y al Senado por Segovia. Julieta Alba, militante de Podemos, será la número uno en la Cámara Baja, seguida de Cristina Herrero, de Izquierda Unida, y Carlos Alejo Irá, como independiente. Estamos a favor de los servicios públicos en general, no solamente la sanidad pública, sino también la educación pública o también un sistema público de cuidados. Segovia tiene mucho futuro, nosotros vamos a hacer una campaña en positivo, tenemos respuestas que somos capaces de tener unas actitudes y unas actuaciones que van a mejorar la vida de la gente. Sumar se presenta como la izquierda alternativa a quien Segovia Podemos lidera la candidatura. La lista para el Senado la encabeza César Martín, vecino de Palazuelos de Eresma. Formó parte de la candidatura municipal de Podemos-Alianza Verde en las pasadas elecciones. Que no suba el coste de vida, que no estemos tan pendientes de los datos macroeconómicos, sino que estemos pendientes del bolsillo de las familias, del coste de vida, de lo que suponen los dos pilares fundamentales que se componen de la cesta de la compra y de la vivienda. Sumar no va de estos cuatro años anteriores, sumar va ni tampoco de estos cuatro años siguientes que conformarían la siguiente legislatura, va de una década, va de lo que queremos dejar a nuestros hijos y hijas, a nuestros jóvenes, del medio ambiente, va de nosotros. Carlos Serrano ocupa el segundo puesto en las listas de sumar al Senado para las generales y María Dolores Casado irá de número tres. Hoy ha comenzado la convocatoria extraordinaria de la EBAU. En Segovia están citados 143 alumnos que o bien suspendieron o bien no se pudieron presentar en la convocatoria ordinaria del pasado mes de junio. Las pruebas se están realizando en el campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid. Hoy ha sido el turno de los exámenes de Lengua y Literatura, Historia de España y Lengua Extranjera. Y ya entre mañana y el viernes se desarrollarán las pruebas de las asignaturas específicas. Las notas se conocerán el próximo jueves 13 de junio. Más de 4.800 jóvenes ya han solicitado el Bono Cultural Joven en Castilla y León. Esta nueva convocatoria de solicitud se abrió el 13 de junio. En apenas tres semanas lo han pedido más del 22% de los posibles beneficiarios. Esta convocatoria va destinada a los nacidos en 2005, es decir, a aquellos que durante este año cumplan o hayan cumplido 18 años, la mayoría de edad. Una vez concedido, los jóvenes tienen todo un año para hacer uso de 400 euros que podrán destinar a productos, servicios y actividades culturales que estén especificados en el programa y que ofrecen más de 3.000 establecimientos adheridos en toda España. Y aquí en Segovia ya está en marcha un clásico de la Concejalía de Juventud para esta época estival, el Verano de Segovia Joven. Un programa dirigido a los adolescentes de 12 a 17 años que oferta un total de 100 plazas divididas en cuatro turnos. Va a desarrollarse durante todo el mes de julio, de lunes a viernes, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El principal objetivo es ofrecer una alternativa de ocio educativo, lúdico y saludable con actividades como juegos en el Valle de Clamores, gincanas por el comercio local o actividades con materiales reciclados. Para consultar si aún quedan plazas libres pueden ponerse en contacto con la Concejalía de Juventud. La Asociación de Sumilleres de Segovia celebró ayer su fiesta, la fiesta en honor de su patrón San Marcial Copero, con música, una misa y una cata popular, también una cena. Son los actos con los que desarrollan esta festividad en la que hacen, como cada año, menciones especiales. Vestidos con su tradicional mandil, los sumilleres segovianos celebran un año más la fiesta de su patrón. Este año entregaron un premio a la marca de la Diputación Provincial, Alimentos de Segovia, por su apoyo al sector. Agradeciéndoles la extraordinaria labor que están haciendo, junto con todo su equipo, de la promoción de todos los alimentos de Segovia. Desde vinos, cervezas, quesos, embutidos, el apoyo totalmente a la hostelería, tanto de Segovia como de la provincia. Así que hemos visto que este año era la mejor opción. Estos profesionales del mundo del vino tienen mucha importancia, ya que los consumidores cada vez son más exigentes. Cada vez queremos que nos expliquen mejor las cosas, cada vez queremos que nos den mejor servicio, cada vez nos gusta que nos asesoren más. Y para eso existe la figura del sumillero, que como te digo, debe ser un experto en todos los productos que hay, desde que se entra a la puerta del restaurante hasta que se sale. La asociación ha evolucionado a lo largo de los años, ya no es un mundo exclusivo de varones. Solamente era un mundo de hombres. Hoy, gracias a Dios, en la Asociación de Somilleres de Segovia, pues somos 77 asociados y en los que el 35 o el 40% ya son mujeres. Cada vez son más jóvenes en la asociación, que espera seguir creciendo en los próximos años. El festival de música country más conocido de nuestra provincia, el Huerkasa Country Festival, ya tiene cerrado el cartel de los conciertos, que se han dado a conocer en las últimas horas. También se celebrarán en el recinto del campo de fútbol Las Delicias de Riaza. Arrancará el viernes 14 de julio con los conciertos de Robert Kinley y de Sadis para cerrar la noche por todo lo alto con Jesse Daniel. El turno del sábado comenzará con las actuaciones de Aileen Jewel y Tennessee Jet para poner el broche de Siptox. Artistas internacionales que se compaginarán con presencia nacional de la mano de Red Beard y La Perra Blanco. También estarán ya fuera del recinto y en la plaza de Riaza como escenario Miquel Renteria y The Boob Dance y Anadaki el sábado al mediodía. Habrá novedades para los más pequeños en una zona infantil con sorpresas que estrenará ambientación. Tampoco faltará un clásico dentro de este festival, la Country Line Dance el viernes y el sábado por la tarde en el recinto del festival y la mañana del sábado y del domingo en la Plaza Mayor. Las entradas para los conciertos del viernes y el sábado en el recinto ya están a la venta en la web del festival por un precio de 40 euros o bien el abono para ambos días por 70. En la venta tabaneras tiempo de barbacoas, secretos, sabanicos, lomos, delicias, caprichos, lagartos, panceta, chorizo, a la plancha o a la brasa, con amigos o en casa. Esta semana todos los productos frescos en la oferta. La gimnástica se gobierna fichado al defensa valentino Abel Pascual. El jugador se despide después de cuatro temporadas en el Palencia Cristo Atlético. Defensa goleador con dos tantos en 32 partidos la pasada campaña en el grupo 1 de segunda federación y jugador clave en la zaga del equipo palentino. Se une a las filas de la gimnástica para suplir a Óscar de Frutos que termina su sesión y vuelve al Numancia. El equipo incorpora un perfil diestro con buena salida de balón, dominio de juego aéreo y polivalente ya que puede jugar también en posiciones de medio campo. Y este fin de semana vuelve el 32º Gran Premio Ciudad de Segovia de Atletismo. El sábado 8 de julio las pistas de atletismo de Segovia se llenan de deportistas que competirán a lo largo de la tarde en pruebas como 100 metros lisos, 400 metros vallas, altura o disco. Un total de 450 atletas de 14 comunidades autónomas participan en esta edición, algunos de ellos muy destacados que buscan obtener buenos resultados para clasificarse en el próximo campeonato del mundo. Este campeonato está además de incluido como pruebas de nivel 2, sino está en el calendario de la World Athletic. Para poder conseguir nuestros deportistas estas marcas mínimas que la World Athletic necesita para luego ir al campeonato del mundo que se celebra en el mes de agosto en Budapest, las tienen que hacer en este tipo de competiciones. Conlleva algo muy importante para nosotros que es la sinergia deporte-turismo. Van a venir 450 participantes, con lo que ello conlleva, contamos con unas 1.500 personas, entre familiares, amigos, sabemos que van a venir a pernoctar desde el viernes muchos de ellos. De atletismo seguimos hablando porque el atleta segoviano Rodrigo Santa Elena García ha conseguido la octava posición en el campeonato de España Sub-23. Un meritorio puesto que lograba en la prueba de 10 kilómetros marcha en pista celebrada este fin de semana en Tarragona. Una prueba que estuvo marcada por las altísimas temperaturas que no impidieron al atleta segoviano del club atletismo Puentecillas marchar durante toda la prueba con el grupo perseguidor del grupo. Esta octava posición en el campeonato de España Sub-23 es la mejor marca de la temporada para el atleta. El vallisoletano Ángel Pérez expone en la Casa de la Lectura 20 fotografías bajo el título Factor Humano. En ella se ha captado paisajes de Castilla y León y de Galicia con el objetivo de reflexionar en torno a la relación entre el hombre y la naturaleza. El ser humano es insignificante en el amplio entorno que lo rodea, aunque ese mismo entorno lo necesita para formar parte de él. Con esta reflexión nos recibe Ángel Pérez en la exposición que muestra su trabajo en la Casa de la Lectura. Están hechas en la costa, en diversos lugares de Galicia, atardeceres, también Costa de la Muerte. Paisajes de Galicia y de Castilla y León, también urbanos, donde el entorno cobra protagonismo, pero en los que el fotógrafo vallisoletano quiere reflejar la soledad e insignificancia del ser humano. En esa amplitud que hay de grandeza que tenemos en los paisajes, poder que también el factor humano sea también dentro del paisaje, que es muy pequeñito, pero que también forme parte de él. Ángel Pérez propone al espectador un mosaico de bellas y espectaculares imágenes en las que juega con el color y el blanco y negro, con los contrastes y las texturas, y donde también aparece la figura humana, siempre de forma casual. Especializado en fotografía de la naturaleza y macrofotografías, su trabajo de los últimos cinco años se puede ver en Segovia hasta el 19 de agosto. Con esta muestra les decimos hoy adiós. Se quedan ahora con el tiempo para las próximas horas. Gracias por acompañarnos. Jornada de mañana jueves marcada por el predominio en cielos poco nubosos con nubosidad de evolución que podría dejar chubascos débiles y tormentas. Subirán ligeramente las temperaturas, sobre todo las mínimas. En el norte de la provincia, jornada marcada por la inestabilidad a partir de media tarde, donde se esperan chubascos. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 28 y 30 grados, mientras que las mínimas seguirán subiendo. Podrían no bajar de los 15 grados en algunos municipios de esta zona. Unas temperaturas que serán más altas, llegando incluso a los 32, ya en los municipios del oeste de la provincia segoviana. En esta zona la probabilidad de chubascos se reduce, pero no se descarta una tarde con nubosidad de evolución. Chubascos que serán más persistentes en la segunda mitad de la jornada en la zona sol y de la sierra, donde también podrían registrarse tormentas. Según avanzamos a los municipios del oeste y más cercanos a la capital, la tónica será muy similar, con probabilidad de chubascos débiles por la tarde. Las temperaturas similares a las registradas durante el día de hoy, que podrían llegar a los 30 grados, mientras que por la noche y madrugada rondarán los 15. Ya en Segovia capital nos esperan precipitaciones para la jornada de mañana jueves. Sin nubosidad quiera más según avance el día. Las temperaturas máximas llegarán a los 30 grados y las mínimas continuarán subiendo. Se esperan que no bajen de los 16. De cara al viernes y al fin de semana, subida de las temperaturas, y es que el domingo se llegarán a registrar 35 grados. Las mínimas se mantendrán entre los 14 y 16. Se espera un fin de semana con cielos completamente despejados. Despejados.